Este lunes, tras realizar el cierre de campaña en Guerrero, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, llamó al candidato del Partido del Trabajo, PT, por la alcaldía de Acapulco, Seferino Torreblanca Galindo, y a declinar en favor de la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Adela Romano Campo, que decline Seferino, que apoye Seferino, eso es lo que están diciendo ustedes. ¿Verdad? Yo no más lo repito, pedirle eso de manera respetuosa a Seferino, desde aquí se lo pedimos que nos dé una respuesta, él puede ayudar mucho para terminar ya de amarrar el triunfo, señaló López Obrador. Durante su discurso en el centro de Acapulco y ante militantes de Morena, Partido Encuentro Social, PES y PT, se comprometió, de ganar las elecciones, a investigar de fondo y esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como a trasladar la sede de la Secretaría de Salud SSI a esta entidad. Posteriormente en entrevista, se congratuló de que, a seis días de las elecciones, las encuestas lo siguen posicionando en el primer lugar, pero llamó a sus simpatizantes a no confiarse y salir a votar este primero de julio. Insistió en que requiere del «voto parejo» por los candidatos de la coalición que abandera para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y no como lo pide la esposa del exgobernador del Puebla, Rafael Moreno Valle, me llamó la atención, por ejemplo, ayer, la señora de Moreno Valle, lo digo con todo respeto, dice que no se debe de votar parejo, que se tiene que votar diferenciado, ella planteando eso, es toda una estrategia que tienen para que la gente en Puebla vote por mí, pero que no voten por Barbosa. No, va a ser voto parejo, aseguró el candidato, dijo que, tras concluir el periodo de campaña, el jueves asistirá al cierre del curso escolar de su hijo y tendrá compromisos familiares, con información de Farah Reachi, MAP.